Oye, Rodríguez Milla Llegó la copia Luna, a ti vengo a contarte mis penas Ya que contigo no siento vergüenza Siento una paz que recorre mi cuerpo Cuando en las noches salgo y te veo Luna, yo sé que me escuchas sufrir Oye, Luna, oye, Luna Cuando estoy solo y no puedo dormir Cuando te busco y no estás ahí Cuando yo lloro enfrente de ti Luna, ven a mí Y el acordeón Luna, ayúdame a olvidar Mis tristezas y mi soledad Luna, quédate un ratito más Que contigo mis miedos se van Luna, tú eres la más hermosa Junto a todas las estrellas Es luz en mi oscuridad Quien me alumbra de felicidad Y como lo consta Mi palito Oye, Rodríguez Milla Oye, Rodríguez Milla Luna, yo sé que me escuchas sufrir Cuando estoy solo y no puedo dormir Cuando te busco y no estás ahí Cuando yo lloro enfrente de ti Luna, ayúdame a olvidar Mis tristezas y mi soledad Luna, quédate un ratito más Que contigo mis miedos se van Luna, tú eres la más hermosa Luna, junto a todas las estrellas Luna, 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 luna Eres luz en mi oscuridad Luna, 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 luna Quien me alumbra de felicidad Luna, 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 ¡Gracias!